Hola, mi nombre es Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar algunos de los sensores elementales que veremos típicamente en aplicaciones de internet de las cosas, IOT. Este es el guión de la presentación, vamos a hablaros del sensor de luz, LDR, sensores de temperatura y humedad, en este caso, para suelo, sensores de lluvia, sensores de gas, un sensor de presión bariométrica o el sensor de radiación. El sensor LDR es un sensor cuya resistencia varía con la, en función de la cantidad de luz visible recibida, ¿vale? Y entonces el típico circuito de aplicaciones como el que os mostramos en esta imagen, en el que, bueno, tenemos el sensor y tenemos otra resistencia y esto hace de divisor de tensión y con esto tenemos una salida analógica que podemos medir con nuestro microcontrolador. Este es un módulo típico de Keyes, que es una electrónica barata, un módulo en el que con, simplemente tres pines, uno de alimentación, uno de masa y otro de la salida, tenemos todo esto incorporado dentro de la electrónica. Para la calibración de este sensor, si queremos medir realmente luminancia, la curva entre voltaje y luminancia es no lineal y por tanto necesitamos una calibración. Bueno, esto hablaremos de ello en su momento. El sensor DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital, el que nos permite medir la temperatura de forma relativa en porcentaje y la temperatura en grados centígrados o celsius, y con precisión de grado en este caso, y utiliza una única señal digital para transmitir y recibir los datos, ¿vale? Con lo que internamente podemos ver este sensor de aquí que necesita una resistencia de tipo pull up, que se dice, para poder elevar la tensión adecuadamente, pues esto es lo que incorpora este módulo, el KI015, ¿vale? Dentro de esta electrónica, este sería el propio sensor DHT11 y esto lo vamos a conectar a un pin digital de nuestro microcontrolador. Por otro lado tenemos el sensor de temperatura analógico, que está basado en este caso en el sensor LM35. La ventaja de este sensor es que la respuesta es lineal, es decir, que no requiere una calibración especial y que tiene una variación aproximada de unos diez milivoltios por grado centígrado y que, bueno, pues una precisión de medio grado, en este caso, a una temperatura de veinticinco grados, que es una temperatura ambiente, y que el rango del sensor pues varía, pues como veis aquí, entre menos cincuenta y cinco y ciento cincuenta, y bueno, pues la forma de poder aplicar este sensor en nuestro circuito electrónico sería como veis aquí, que es lo que incorpora, de nuevo, esta electrónica de Keyes, que es el KI070. Por otro lado tenemos el sensor de temperatura digital que está basado en el 18B20 de Dallas y que lo que nos va a permitir, este sensor nos permite conectar en forma de bus con un solo, con un solo bus, que es una interfaz que se llama OneWire o de un solo cable, nos permite conectar varios sensores a la vez, vale, y entonces en función de la información que le pasemos aquí, cada uno de los sensores va a poder transmitir de vuelta el valor de la temperatura. Este sensor trabaja con grados centígrados o kelvin e incluso permite programar unos avisos de alarma de temperatura. Luego tenemos este sensor de aquí, que es un sensor de humedad de suelo, que es el FC28, utiliza estos dos electrodos y entonces realmente lo que hace es que proporciona señal analógica que es proporcional a los cambios de resistencia del suelo según su humedad, vale, y entonces utiliza una electrónica que es un comparador, básicamente, en el que por un lado amplifica el valor de la amplifica el valor de la señal analógica, por otro lado lo que hace es que mediante un potenciómetro podemos convertir o establecer un umbral en el que queremos que se active el sensor y por tanto a partir de un cierto umbral poder leer esta salida digital que nos proporciona esta electrónica, vale, simplemente como a modo de información, pues bueno, pues que el voltaje disminuye con la humedad, vale, y aquí tenéis los valores típicos para lo que sería el terreno ligeramente húmedo o para terrenos ya secos en este caso. El sensor de lluvia nos permite detectar lo que son las lluvias mediante lo que es la variación de la resistencia de esta placa, es decir, las lluvias o el agua se deposita en esta placa y se modifica la resistencia, entonces cuanto más agua pues menor es la resistencia y de forma muy similar a antes pues tenemos una salida analógica que es proporcional por lo general a la cantidad de gotas de lluvia que vamos a recibir y una señal digital que se activará en función de un potenciómetro que es ajustable como veis aquí, al igual que antes. Luego tenemos los sensores de gas, estos sensores son bastante interesantes porque nos van a permitir medir muchos tipos de gases, pues desde GLP, butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno o humo, vale, o la calidad del aire también en algunos casos. Al final estos sensores lo que se basa en eso es un microtubo de cerámica que tiene, bueno, pues un componente de óxido de aluminio y una pequeña capa sensible de dióxido de estaño que lo que hace es que, bueno, pues mediante una especie de calefactor o calentador lo que hace es que hace que sea sensible a las pequeñas partículas de gas que existen en el aire, entonces es un sensor que requiere una cierta calibración, vale, de forma que necesitamos primero calibrarlo en aire limpio, es decir, en las condiciones de aire limpio y luego poder medir en las condiciones en las que encontremos el elemento que queramos detectar y permite realizar mediciones incluso en partículas por millón. El sensor de presión barométrica nos va a permitir medir la presión absoluta del aire, vale, de forma que, bueno, pues tiene un intervalo como veis aquí desde trescientos a mil cien pascales, de forma que, bueno, pues además de esto nos va a permitir también medir la altitud y la temperatura. Normalmente este tipo de sensores va a requerir de especificar lo que sería la altitud a nivel del mar porque, para poder proporcionar la presión absoluta y trabaja con una interfaz I2T en este caso, vale, para poder comunicar con él. Luego tenemos el sensor de radiación ultravioleta que es el GUBA S12SD, de forma que este es un sensor analógico y cuya señal analógica que tenemos aquí es proporcional a la cantidad de radiación ultravioleta que recibe el sensor, de forma que, bueno, pues proporciona una variación de salida, en este caso entre cero y uno coma dos voltios aproximadamente y este es el rango de luz en el que es capaz de medir y, bueno, pues simplemente pues saber que en función de la salida analógica que estamos midiendo esto corresponde con el índice ultravioleta como veis en esta tabla de aquí con lo que podemos medir el índice ultravioleta fácilmente. Y bueno, por supuesto existen muchas otras más electrónicas, aquí no las he puesto todas, pero aquí tenéis por ejemplo un lector de tarjetas RFID, un final de carrera o incluso una cámara o un sensor de barrera para detectar un final o la presencia de un cierto elemento, pero existen muchos otros más que lógicamente no nos da tiempo a explicarlos todos, pero que seáis conscientes que, bueno, pues aunque en este curso os expliquemos o trabajemos con unas electrónicas muy concretas, realmente los conocimientos los vais poder aplicar para muchas otras electrónicas. Bien, muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente presentación.